Buenas noches mi gente Hoy debo escribirte lo que siento Y dices que de amor nadie se muere Y comprendí Fuiste tú quien decidió marcharse aquí Hoy regresas y solo dices lo siento ¿Cómo? Me duele el alma Me duele mirarte y tener que decir no te quiero Me duele que llores pero tengo que ser sincero Hoy en otro brazo se encontró un amor verdadero ¿Cómo dice mi gente? Me duele Me duele saber que cuando más también te marcaste Me duele pensar en todo aquel dolor que causaste Tengo que decirte que soy como un amor sincero Que me enseñe a olvidarte Oye, yo quiero saber dónde están las mujeres solteras esta noche ¡Vaya! El galán de la champeta Escucha quien te capa ¡Vaya! 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 Y ahora tengo otro querer Ahora tengo otro querer Me duele el alma Me duele saber que cuando más también te marcaste Me duele pensar en todo aquel dolor que causaste Tengo que decirte que estoy con un amor sincero Dímelo a mí de producir Ahora tú quieres volver Pero no se va a poder A mí tú te fuiste Lo que tú quisiste Ahora tengo otro querer Ahora tú quieres volver Pero no se va a poder A mí tú te fuiste Lo que tú quisiste Ahora tengo otro querer Que me enseñe a olvidarte Muchísimas gracias mi gente Muy buenas noches